Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? Se logra meter por la banda. El balón que sale disparado. Ziller. Corta bien esa pelota. Hay tiro libre. Temprano en el partido se viene esta ocasión. No hay tarjeta. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Este muchacho se desayuna un link. Se va directo al arco. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Lear quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. La ley de la ventaja, como tiene que ser. ¡Suscríbete al caldo! ¡Suscríbete al caldo! ¡Suscríbete al caldo! ¡Suscríbete al caldo! este chico está intratable no le sacan la pelota han recuperado la pelota en la mitad de la cancha se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ambicioso traslado ojo que puede terminar bien ahí va la pelota y pinta bien rechaza de puños el arquero qué buen servicio lo deja de cargar es el primero del partido queda mucho tiempo yo creo que esto va a seguir aumentando entretenido hasta ahora uno a cero estamos ahí van buscando el costado hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando se anima y le va a dar y su estiro de esquina la pelota pegada en uno de los del fondo va la pelota desde el córner a la olla fuerte puñetazo del arquero va a jugar por el costado va a jugar por el costado pase horrible así mucho más fácil que le quede la pelota han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota mete bien la pierna ahí va buscando la pierna ahí sale el arquero a buscar la pelota ahí sale el arquero a buscar la pelota horrible el pase a mí me parecía que este chico es daltonico ya le está viendo le está viendo se viene una oportunidad carga el cañón oportuno cruce bien hecho como tenía que ser reventando la bocha esa pelota va al costado era una jugada que prometía pero la han cortado bien interceptando el pase y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos momentos de gran ansiedad para ambos equipos cualquiera puede pasar adelante y la pizarra por ahora 1 a 1 va la pelota larga y parece que va a llegar ha conseguido despejar la pelota a continuación el lateral a penas se le ve el balón pero es buena entrada fácil recuperación del balón ha recuperado ya la pelota para su equipo y ahora que quiere meterse por la banda balón cargado de peligro jugada desperdiciada rechaza la pelota ahí se viene en el área pasa de todo vamos a ver cómo viene esa pelota hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso ahí se viene el disparo sabían que de haber marcado podrían haber respirado un poco más tranquilo hay cuando termina el partido cómo se va a acordar de esta jugada han llegado muy bien a quedarse con la pelota disparo peligroso ahí es es así como llegamos al final el final de los el final de los el final de los Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. El córner que llega al área, pelota que cae directo a los puños del arquero. Ahí le llega el apoyo. ¡Ojo que le pega! Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Va la pelota desde el córner a la olla. Fuerte puñetazo del arquero al balón. ¡Y ahí está! ¡Venga la pelota que le finza! Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Abra, saca de arco. ¡Venga la pelota! Turner. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Balón que queda en la... Buena pelota entre líneas, hay chance. No creo que este haya sido el final que esperaban. Turner. ¡Qué espantosa esa barrida! Este le van a sacar tarjeta seguro. Ahí está bien sacada la tarjeta. Va por la futura. ¡Va por la futura! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Ziller! Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. ¡Ese buen cintro! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Llega cortando bien y recupera. Y el griterío que baja desde la tribuna cuando el Liverpool se vuelca con el arco contrario buscando en el empate. Solo 20 minutos le está quedando este partido. Sin duda alguna esto es falta. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Abra tiro de esquina. córner al corazón del área. Llega a peinar la pelota por un compañero. ¡Va por la pelota! ¡Va por la pelota! Y si desde ahí lo clava. Pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí. Cuidado que este tiro libre se puede convertir en el gol que rompa el empate. ¡Va por la pelota! ¡Va por la pelota! Pero sigue el juego. ¡Va por la pelota! ¡Va por la pelota! ¡Va por la pelota! ¡Va por la pelota! Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. A continuación el lateral Va la pelota de Argi Parece que va a llegar Y así le pega la pelota Muy cerca ¡Qué golazo! ¡Gol! Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Cerca del córner Van a jugar el fútbol Con las manos Rechazando de puños Necesita compañía Lo presionan Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada No paran de saltar Lo que les queda El encuentro Se puede traducir todavía En mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido Lo pueden sacar adelante Y vaya se lo pueden sacar adelante Porque realmente el equipo Se ha crecido Ha pasado de ser dominado A dominador Y por eso la gente Está como está Explota el estadio La ha dejado La ha dejado la pelota justita El rival Atento que mira el arco Le están sumando Dos minutos de agregado Muy inteligente Cambio de frente Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Se viene Así llegamos Al final del partido Vamos a ver ¡Gracias!